¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Natucho y para los que no me conocen hoy vamos a estar reaccionando a Luciano Pereira junto a Lang Langs. Me enamoré de ti. Ya sabemos que este tema es de la visual. Comencemos con este vídeo porque realmente estoy queriendo escuchar este tema bastante desde que salió y no he podido para hacer la reacción. Así que comencemos. Gracias por ver el vídeo. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti. ¿Qué le voy a hacer? Perdón, perdón que lo ven, chicos. Igualmente por el copyright. A mí no quiero que me lo bloqueen. Igualmente por ahí me lo van a bloquear. No sabemos. Perdón por lo que diré, pero o sea, ya sé que van pocos segundos, pero me gusta. Me gusta esta versión. Increíble Langs también. Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo, mi amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo. miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna. Y al pensarte sonreír, hoy vuelvo a vivir. Stop. Fretemos acá. Amo, pero amo a Luciano Pereira. Ya se habrá notado de acá hasta Hong Kong. Es un tema tan precioso que con los agudos que él tiene lo hace al tema aún más hermoso. O sea, le queda perfecto. Justo, justo para él. Tú llenas de sentido a mis días. Y no me importa nada lo que digan. Aquellos que muy poco saben del amor. Aquellos que muy poco saben del amor. Los que les fue mal, obviamente no todos, pero la mayoría va a decir que el amor es una porquería. Y hay otros que dirán que el amor es hermoso, increíble. Pero realmente el amor es algo tan maravilloso, tan hermoso, que te hace sentir cosas por dentro. Algo inexplicable. Y más cuando sentís que es un amor verdadero, ¿no? Es hermoso el amor, chicos. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Me enamoré de ti y no me lo esperaba. Perdón. No averigüe nada de Lang, pero realmente lo que está haciendo con el piano es maravilloso. Me enamoré de ti y no me lo esperaba. Que algún día yo de amor iba a morir. Perdón. No averigüe nada de la luna y al pensarte sonreír. perdón, perdón nuevamente chicos, pero ustedes vieron lo que hizo Lanz con el piano, o sea me dejó sin palabras, impresionante, la magia que tiene, eso realmente es arte chicos, ay no, no lo puedo creer, este tema está muy bueno miro más el cielo y cuento estrellas al dormir y ahora tengo mi fortuna es mirar la luna y al cansarte sonreír hoy vuelvo a vivir muriendo de amor por ti ay no me mires así luciar editor por favor aplausos, muchos aplausos tanto luciano como dan realmente totalmente increíbles ay no chicos, ustedes no saben la emoción que tengo, lo volveré a escuchar una y mil veces porque es impresionante este tema a ver, ya sabemos que la letra es increíble, es maravillosa perdón con lo que voy a decir, pero realmente me quedo con la versión de luciano David, lo siento no es porque me encanta luciano, bueno si me encanta pero más allá de eso, el chabón lo que canta te lo transmite y eso wow, realmente no sé, no tengo más nada que decir chicos, me dejó re ovacionada voy a averiguar quién es Lan Lan, porque literalmente lo que ha hecho con el piano es arte puro luciano como siempre increíble el video espectacular un 100 de 10 no tengo más nada que decir, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye no